A lo mejor estoy mal, quizá no te conviene Pero lo que hicimos ayer, loco loquito me tiene No quiero amores no, entiende mi posición No hay razón, tener una relación, si así la pasamos mejor Nadie te da como yo te doy, son las seis de la mañana cuando yo me voy Lo que hicimos fue estando borrachos, pero sé que tú y yo pasamos un buen rato Nadie te da como yo te doy, son las seis de la mañana cuando yo me voy Lo que hicimos fue estando borrachos, pero sé que tú y yo pasamos un buen rato Estaba tan borracho escuchando lo que decía Me dijo que sin sentimientos no se entregaría Pero yo sabía que algo pasaría Tanto bla 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 y terminaste siendo mía Yo sé su ubicación, no necesito una invitación a su habitación Porque le gusta como lo hago, después de tomarme un par de tragos Nadie te da como yo te doy, son las seis de la mañana cuando yo me voy Lo que hicimos fue estando borrachos, pero sé que tú y yo pasamos un buen rato Nadie te da como yo te doy, son las seis de la mañana cuando yo me voy Lo que hicimos fue estando borrachos, pero sé que tú y yo pasamos un buen rato Tú te soltaste y nada pensaste, mi propuesta te gustó y la aceptaste Sonreía y me decía que nadie se lo hacía como yo, sin enamorarse Ya yo sé su ubicación, no necesito una invitación a su habitación Porque le gusta como lo hago, después de tomarme un par de tragos A lo mejor estoy mal, quizás no te conviene Pero lo que hicimos ayer, loco loquito me tiene No quiero amores, no, entiende mi posición No hay razón, tener una relación, si así la pasamos mejor Nadie te da como yo te doy, son las seis de la mañana cuando yo me voy Lo que hicimos fue estando borrachos, pero sé que tú y yo pasamos un buen rato Nadie te da como yo te doy, son las seis de la mañana cuando yo me voy Lo que hicimos fue estando borrachos, pero sé que tú y yo pasamos un buen rato Fue estando borracho Fue estando borracho Para ti baby Fue estando borracho Dímelo Jay, el del teclado Fue estando borracho Space Music Fue estando borracho Que nadie Fue estando borracho Y gritando De México pa'l mundo Tranquila